Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vengo a traer un vídeo un poquito diferente, con un tema bastante diferente del común. Y bueno, básicamente, como veis, estoy más atrás, pero bueno, vamos a darle más adelante. Quiero hacer un vídeo hablando sobre una noticia que saltó a la luz allí por el año junio de 2022. Y es que una empresa llamada InVision iba a hacer una inversión en una zona a 30 kilómetros de mi pueblo. Y por lo visto, se ha confirmado ya al 100% que está aprobado por los gobiernos autonómicos y estatales. Y pese a no recibir ayudas del gobierno central, digamos que la Junta, en este caso de Extremadura, ha cedido 200 hectáreas para poder hacer esta fábrica de baterías. Lo cual me parece que es una falta de respeto por parte del gobierno de España. Siempre invierte en las mismas comunidades autónomas, las 4 o 5 de siempre. Y las otras, pues, parece que le cuesta trabajo. Es una cosa que no llego a entender, pero me parece positivo que esta empresa, incluso sin las ayudas estatales, se haya dignado por traer una zona industrial en la comunidad extremeña, en la provincia de Cáceres, en la región del Campo Arañuelo, en la localización o población ciudad de Navalmoral de la Mata, cerca de la central nuclear de Almaraz, en la carretera, en la autopista que une con Madrid. Y bueno, aunque este terreno va a estar entre la carretera que une Plasencia-Coria con Navalmoral, por lo que tengo así un poquito entendido, pues me parece muy bien que estas empresas opten por darle una industrialización a zonas que no han podido en los últimos 50 años, 60 años, 70 años, tener una industria digna en la zona. Es una cosa que viene a futuro, porque se va a intentar producir energías verdes, se va a ampliar el proyecto hasta unas 9 comunidades autónomas, que es lo que yo pienso que sería lo más digno para un país, que hubieran empresas que se dignan a repartir la riqueza por diferentes comunidades, y no siempre, como he repetido al principio del vídeo, por las mismas. La verdad es que este verano, cuando estuve allí, la gente decía que seguramente no iban a hacer nada, porque es como siempre, se va a hacer, se va a hacer y al final no se hace nada. Pero por lo visto, esta vez, este grupo chino, Envision, como he dicho antes, que trabaja con Benergy Plus, que están otras empresas españolas, además de Reino Unido, Francia y otros países unidas, a un proyecto que, como digo, lleva de finalidad a apostar por las energías verdes, por producir energías verdes. Ya sé que esto suena un poquito raro, porque muchas veces detrás de estas energías verdes se esconden otra clase de contaminaciones. Aunque, bueno, deciros que, aunque haya muchos estudios, hablando sobre las fábricas de litio y otros aspectos, si miramos que se pueden hacer muchas adaptaciones en las fábricas para que esa contaminación no salga de la fábrica, me imagino que esta, que es de nueva generación, y que se va a hacer incluso las excavaciones en Cáceres, creo que era, subterráneos, pues va a haber poco impacto ecológico. La verdad es que me imagino que estos proyectos, que como digo, son nuevos, me imagino que la gente que trabaje en lo que sería dar permisos de obra, permisos de funcionamiento, que tengan que tener en cuenta de que verdaderamente apliquen esas leyes y que apliquen esos medios para no contaminar el máximo posible. Para que contaminen, si puede ser cero, nada nulo. Ya sé que seguramente suena un poco raro el vídeo, pero para mí es un orgullo que cerca de la zona, aunque yo sé que hay mucha gente que está en contra, pero tenéis que pensar que esto sujeta a 3.000 nuevos puestos de trabajo en la zona y seguramente también implicará que haya otra clase de contratos y otra clase de trabajos que saldrán paralelos a este y que asegura, de alguna manera, a las próximas generaciones que por lo menos ahí vayan a tener algunas personas, algunas familias de dónde poder comer. Y por lo tanto es una cosa muy buena porque la mayoría de la gente en esas zonas opta por irse a una ciudad o a una zona fuera de su comunidad y para mí esto no es una cosa buena. Yo, en mi caso, estoy en Suiza. Mi familia, mis padres tuvieron que emigrar porque no había trabajo en la zona y había que esperar mucho para estar seguro que vas a tener un contrato y siempre el esperar, si te lo aseguran o no, o la puesto de trabajo, pues la gente a veces no tiene nervios para esperar y arriesgar a que en un futuro no tengas trabajo. Y esto asegura, de alguna manera, que va a haber una construcción, por lo tanto va a haber empresas que van a estar ahí construyendo y después va a empezar lo que sería, una vez que acaben las instalaciones y que acabe la construcción, pues habrá puestos de trabajo en la fábrica y además, como he dicho antes, si se va a extraer litio de zonas cerca, pues va a haber transportes, va a haber gente que extraña esa materia prima y por lo tanto se asegura un futuro a muchas familias o a algunas familias de la zona. Lo cual yo pienso que es bueno porque le da vidilla, le da vida a la zona. Zona que, como digo, en muchos casos muchísima gente ha tenido que emigrar. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Contento de que haya empresas que confían en las comunidades que no son típicas de hacer industria. Mal por parte del gobierno, como siempre, apoyando solo y exclusivamente a las zonas de siempre. Pero es una cosa que es así. Y la mayoría de la gente...